¡Suscríbete al canal! 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 Pero como suena esa cumbia Y la cumbia pachuca Es el tema sabroso Soselito Garci Es suavecito 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 Así que vamos a bailar rico Con el tema sabroso Es suavecito 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 Vamos a bailar, tomas a prosa Y dice, toma con ritmo Para los pitufos Hasta Santa María, Sacatepec Toda la familia de los santo Y dice Cada domingo De cada semana Tema sabroso Tema con ritmo Bailando La conocí Bailando Me enamoré Saludos para Mari De parte de José Galicia Que lo quiero mucho Me abandones que contigo quiero estar Para ese Gustavo y la Marietta Amor Amor, amor Por llegar a regresar Es el amor de su mensaje Para amar Donde irás tú Y juraremos Amor Y ese tema con ritmo La eternidad A estampar el señor de Gustavo y el Miguel Para Jesús Chalula Para el famoso Solín Yo no entendía Aquellas palabras Solo quería Paraclub Alicio Manía Alicio Manía Míster Toluca Toluquita la Villa Ciudad de la Sanchicha Estoy feliz Y en mi corazón Vive, cara Vive, cara Un fantasma Un alma entera Sufriendo por amor Y en mi corazón Vive el amor De un fantasma No sé si pueda Volverlo a encontrar Goza, goza, goza Sabor Con el grupo Grupo de insultos ¿La presencia de quién? Sonido Garzolecito El suavecito Cada domingo De cada semana Volví a buscarla Y nunca volvió Baila, amigo La conocí Baila, amigo Me enamoré Ella decía Nunca me dejes No me abandones Que contigo quiero estar Tu amor Me hará regresar A ese lugar No te irás tú Fuiste mi vida Mi gran amor Mi salvación Mi salvación Era muy feliz Era muy feliz Que mi corazón Vive el amor De un fantasma Al meter Sufriendo por amor Que mi corazón Vive el amor De un fantasma No sé si pueda Volverlo a encontrar No sé si pueda Volverlo a encontrar La música del grupo La música del grupo Que mi corazón Y ya casi Hasta la música Baila, Dogat Que mi corazón Velo a ti Teng aberas Vamos a bailar con el tema Que se llama Se trata Quisiera regresar Vamos a bailar tema sabroso Oye los bailes los ricos Quisiera regreso a ti Y dice tema sabroso Otra vez Los niños escorpiones Rebeldes de metal Los vatos Combate por vida Para ese Gustavo Para el Yogi Ese Miguel Para Felipe Para el Chodula Ese muerto Si tu me das tu perdón Regresare Es muy tarde corazón Pensando bien Para estar juntos Los dos otra vez Han pasado mucho Hasta para los fantásticos Por el ver La verdad Ya presente Con el amor no se debe jugar Nunca jamás Yo recuerdo que te hice sufrir Te hice llorar Solo quisiera Deseaste mismo una vez más Pero quisiera regresar a ti amor Para la banda que desmadres Para la banda que desmadres Desapavito del monte La escalita la bella Para el chispas y la medusa Para ese salido Y los guapos de la Central de Abastos La Central de Abastos Puebla Y los guapos Y la banda unida, la banda unida de por vida, rebeldes de metal, los vatos, niños de escorpión, panchitos locos, soneros del barrio, Mopes, Mopes de la mafia, hoy y siempre con quien, que no aguanto más, estoy perdiendo la razón. El suavecito, su sonido Garcys. Y el tema que agoniza, es el número que se va ahora. Ven que te extraño amor, si está bonito que te ha dejo. Ven que te extraño amor. Is it like the ocean? What devotion are you? Así que además caballeros, nosotras seguimos avanzando, porque el tiempo es oro. Espacio musical. Again, how deep is your love, how deep is your love, how deep is your love. Is it like the ocean, put me close down, again, how deep is your love. Así que mis amigos, vámonos bailando con el tema que se llama Oye Traicionera. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte, y he recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye Traicionera, para los niños en amor, hasta San Cosme en Pachalco, rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo me muera, donde yo mismo te rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte, y he recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Tú caminé en las noches y no encuentro nada. Para los niños en amor, San Cosme en Pachalco, rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo me muera, yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo me muera, donde yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo mismo te rogaré por tu alma. Para la RN, Rafael y Lisbeth. Y para el Venado, Sagi, Ezezot, de los Reyes La Paz. Oye Traicionera, aunque yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo me muera, donde yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo mismo te rogaré por tu alma. Oye Traicionera, aunque yo me muera, donde yo mismo te rogaré por tu alma. Y ya con ese tema Ese tema sabroso que se va Hasta nada más ese tema Ese tema es el ritmo de cumbia Así que damas y caballeros Vámonos bailando con el tema que nos dice Baila la cumbia perrona Un día más sin amor Un día más sin verte Vámonos ricos sabrosos Báilale, báilale Y dice tema sabroso Suena Para sonido cabracho DJ Pitufo Mix Un día sin verte Yo estaré Tema con sentimiento Te pido yo que suegue Tema con sabor Si a soledad te marcharé Sin decir a nadie Yo partiré Sonido Garcís Un suavecito Suena Tema por tu desamor Y empieza a salgar A esto parece yogui Es ayudar Parece Miguel y el yogur Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Y los fantásticos por ahí ver Con todos mis sueños La banda de Verdugo Dos días matando mis sentimientos Dos días matando a todos mis sueños Dos días matando mis sentimientos A esto parece topo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día sin verte Yo estaré Porque a tu pedido Yo casuagué Y a soledad Me marchagué Sin decir a nadie Yo partiré Duele por mi corazón Duele por tu desamor Y empieza a salgar Y empieza a llorar Ya no volveré a saltar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere qué? Quiere morir Dos días matando a todos mis sueños Tema con sentimientos Tema con ritmo y sabor Dos días matando mis sentimientos Dos días matando todos mis sueños Dos días matando mis sentimientos Dos días matando a todos mis sueños Dos días matando a todos mis sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema Ritmo de Cumbia Espacio Musical Así que mis amigos, vámonos bailando con el tema que se titula a ti mujer Baila la cumbia perrana Y dice mira A ti mujer Y a ti mujer Hasta para la banda que desmadres Para los mini babies Allá en San Paguito del Monday Sentí mi cuerpo y mi alma Para los hijos de la calle Amanece La RH de Guardayuno Y poder tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía Grupo de Zaki ¿Y quién más? A ti mujer Y poder tenerte en tensión Respirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía A ti mujer A ti mujer A ti mujer Barrio San Marta Domingo Para los niños en amor El que hizo gran amor y aquelir Hasta mordir Amor forever San Gustavo El Miguel y el Loni Siempre apoyando a Keone Solido García Solamente una vez Sentí mi cuerpo y mi alma Y la risa de Loni Esvanecer De verdad cada recuerdo de ti ¿Y cómo se ríe Manuel García? Estoy aquí Esperándote Me enseñaste a comprender La forma de encontrar Felicidad Me preocupa que hoy No estés aquí Tú volverás Y poder tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía A ti mujer A ti mujer Y poder tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía A ti mujer A ti mujer Y poder tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía A ti mujer A ti mujer Es el masapurso que agoniza Es el de masapurso Mirar el aire que respiras Entregarte entera al alma mía Asi que mis amigos Nos vemos estos zapatitos Allá en Resurrección Puebla Y este dominguito Allá en Resurrección Puebla Asi que damas caballeros Vámonos bailando con la cumbia del desierto Y este es un éxito más De la casa de los famas Y éxito de quién La cumbia La cumbia del desierto La música cabrona hoy Bailan los temas con ritmo Vamos a bailar Y vamos a gozar Estrellas La cumbia del desierto La cumbia del desierto Para su muerto Hay unos capos La cumbia del desierto 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 Cy que asi que vamos a bailar la cumbia del desierto el más como bonito Que dice Amor despingido Bailan los rico sabrosos Dice mira Bailan los preciosos Que barbaro Amor despingido A veces pienso en cuando estábamos juntos Para los grandes solideros Te pedís hasta morir Pensé que realmente eras para mí A veces te iba solo estando así Era muy eso Para el solito Y los guapos de la central abasto Hoy en Arracona Puebla Desele habito a un cierto tipo de tristeza Y sin notas para el final Siempre en día Y la suerte se lidera Estimamos cuenta que no podía ser Y en la vista podíamos mantener Éxito de KIA Te pedís de terminarlo Y como dice, que dice Esos amores finquitos Pero hoy mandas a mí las otras cosas No debería sentir así Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí A veces pienso en las veces que me destrozaste Saludos para DJ Chicle Porque el problema lo causaba yo Y no quiero vivir así Esperando qué vas a decir Dijiste que todo acabó No puedo hablar para alguien que solo me conoció Aún no tenía que terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito a tu amor Me trataste como extraño Y eso me dolió A esta parece topo Y sonido a banda Tú no me lo mandas a mí las otras cosas No deberías sufrir así Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Ahí está por el maestro Chibu Su papá es el Gustavo Fuerte Fuerte por mi vera Sonido Garcys Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora Así que mis amigos Borrócase Que no se acuerda de esa noche Damas y caballeros Dice que no me conoce Vamos a bailar el tema sabroso que nos dice Adiós amor, adiós Éxito de quien Yo era muy feliz ¿Hasta qué? Junto a ti mi amor Éramos los dos Toda una ilusión Ahora te vas tú Tienes otro amor Otro que vaya El fuego de tu piel Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma en que solía Dos noches de placer Muero de pensar Que tú te irás Para los niños Para los niños en amor Esos no es pelones Las pedazas duran por video El toñín Vinky Gasper Pinocho El que dice su gran amor Ya que dice Amor, amor, amor Cien por ciento amor Parece rico Para mi compadre Blas Y su sonido Venus Y su sonido Venus Adiós mi amor Pronto partirás Y adiós amor No te deseo Es hora de partir Es muy feliz Y recuerdo Para el sonido Venus Si quieres Hasta Santa María No dudes en volver Que yo te esperaré Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma en que solía mostrar Dos noches de placer Muero de pensar Me muerdo pensar Irás con él Y nunca más podré Besar tus labios otra vez Nunca olvidaré Nunca olvidarás querer La forma en que solíamos dar Tema con sentimiento De placer Tema con sabor De pensar Que tú te irás Con él Y nunca más podré Besar tus labios Otra vez El sistema sobroso Que agoniza Es el número Y es el bar Así que dos más compañeros Hacia un mundo Donde tu imaginación No pueda llegar Primeramente Dios Nos vemos en ocho días Quiero un día y saber De cinco a seis de la tarde Una oportunidad Mucho menos quiero ser Tu hombre Solo matar la curiosidad Esto fue la presencia Que ya no me aguanto Y quiero Solito García En el suavecito Hasta hacerte enloquecer Y es que Ya no me aguanto Y quiero Tocar su piel Deslizarme Nos vemos en zapatitos Allá en resurrección Pueblado Que se me Lo emprendemos El dominguito El culto doce A mí en San Pablo Se mate Sus dotes sensuales Siénteme Barrio San Pedro Los cristales Y frame Que no Con el señor Se ve a Soto Y tenemos el contacto Soy tu punto exacto Y tú el camelo Nos vemos el próximo miércoles